La Alianza por la Agrobiodiversidad La Alianza por la Agrobiodiversidad es el espacio de articulación de diferentes procesos sociales, académicos, organizaciones de base, plataformas organizativas de la sociedad civil que estamos preocupados por nuestra agrobiodiversidad y por nuestra soberanía alimentaria y que estamos tratando de construir país a partir de pensar propuestas que nos fortalezcan y nos ayuden a valorar lo propio. La Alianza por la Agrobiodiversidad Pues es supremamente vital podernos encontrar para saber las problemáticas que hay en cada territorio, para poner en práctica un poco lo que hemos podido realizar en cada lugar en el cual estamos incidiendo, para también crear una ruta frente a los nuevos retos que hay, entonces pues este tipo de encuentros son pues bastante importantes por eso. A partir del intercambio, uno conocernos, conocer nuestras experiencias, hay experiencias organizativas muy importantes que más allá del discurso es lo práctico y en esa medida lo práctico es lo que le da la esencia para elevar estas propuestas hacia escenarios de política pública y ahora los escenarios de política pública es la necesidad de la juntanza, de juntar, de promover ejes específicos que sean el resultado de acuerdos. Entonces veíamos con base en nuestra riqueza de maíces nativos y criollos, porque Colombia es un país que tiene más de 30 razas de maíces criollos y muchas variedades de maíces de todos los tipos, entonces había un riesgo muy grande en la contaminación, o sea, al cruzarse esos maíces que sembraran tragénicos con los maíces nativos y criollos. A pesar de que existen resoluciones, de que existe una norma que dice que no se puede sembrar maíces tragénicos a menos de 300 metros de distancia, pues la contaminación se está produciendo. Estamos haciendo como un papel de incidencia política alrededor de un montón de leyes que se han planteado anteriormente desde las comunidades y también de leyes que hay, pero obviamente nos afectan, entonces digamos que de cara a este nuevo gobierno sí estamos muy dispuestos al diálogo y en la modificación de políticas anteriores que han afectado nuestro patrimonio de las semillas nativas y criollas. Se hable de agrodiversidad, se hable de soberanía alimentaria, se hable de agroecología, se hable del reconocimiento del campesinado como sujeto político y conservacionista, se hable de la necesidad de incidir en la política pública, de poder juntar esos escenarios en donde el gobierno está pensando una cosa, las organizaciones otras y hoy prima el poder llegar a acuerdos y que se reconozca sobre todo la lógica de las necesidades de las comunidades que hacen parte de la agricultura campesina familiar y comunitaria. Fortalecer mercados campesinos donde podamos mostrar todavía lo que producimos en cada región, en cada comunidad y que eso nos sirva para también fortalecer la economía nuestra, esa economía propia y fortalecer esa soberanía alimentaria. Yo creo que ese sigue siendo nuestro camino y ahí es donde estamos trabajando con todas estas organizaciones que estamos en este encuentro. Gracias. 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 Gracias.